Gracias por estar aquí y escoger esta plática entre todas las opciones que tienen. Me toca hablar sobre pitching y la importancia del pitch. De verdad es súper importante cómo hacen un pitch a un inversionista y no solo a un inversionista, también a posibles co-founders o a posibles aliados que quieran, porque el cómo transmitan la idea y el cómo vendan esa idea va a repercutir mucho en el talento que van a tener y los socios que van a tener el día de mañana. Me pidieron que la plática fuera enfocada a los inversionistas y entonces este va a ser el scope del pitch, un pitch para inversionistas. Creo que es bien importante entender primero qué es un inversionista. No solo es una persona con mucho dinero, como puede ser Ángeles. Entonces, es bien importante entender a quién le estamos hablando. A una persona que tiene mucho dinero, que no se dedica a hacer inversiones de manera profesional. Puede ser alguien que administre el dinero de gente con mucho dinero, como es un administrador de fondos, un venture capital, como es mi caso. Y sobre todo es bien importante entender que un inversionista el día de mañana va a ser un socio. Si no entendemos esto, vamos a estar en muchos problemas. ¿Por qué? Porque el día de mañana este inversionista va a poder participar en las decisiones que se tomen para su proyecto. Va a poder trabajar día y noche con ustedes. Entonces, así como es importante un fundador de marketing, un programador, un agente de negocios, el inversionista va a ser un socio de ustedes y van a tener que trabajar con él. Y una vez que esté dentro de su estructura legal, dentro de su proyecto, tiene que haber una muy buena relación. Entonces, es bien importante entender que el inversionista, además de ser su socio, tiene que ser alguien que les caiga bien, alguien con el cual puedan trabajar. No se trata de solo ir con inversionistas por su dinero o por las conexiones que tiene. Porque si se caen mal va a ser un infierno, va a ser un verdadero infierno trabajar con ellos. He tenido varias experiencias en las cuales, por desgracia, hemos trabajado con gente con la cual, después de X meses, pues nos hemos llevado mal y la experiencia no ha sido buena. Y al final de cuentas, no solo se trata de hacer negocios, no solo se trata de hacer mucho dinero, sino también de poder hacer algo padre con la gente y crear algo padre juntos. Entonces, hay que entender al inversionista como socio. Un inversionista socio de ustedes va a poder tener un rol activo o va a poder tener un rol pasivo. Hay inversionistas que solo ponen el dinero y de vez en cuando están pidiendo retroalimentación sobre cómo va el proyecto, cómo va avanzando, en qué pueden ayudar. Y por otro lado, hay inversionistas mucho más activos, que son los que más les van a ayudar a ustedes en un inicio. Un inversionista que esté involucrado en la operación, que está constantemente ayudándolos, que está presentándole gente, que está preocupado constantemente, sin duda, vale mucho más la pena tenerlo en el proyecto que alguien que simplemente no va a estar participando con ustedes. Un inversionista como socio, por lo general, cuando invierte, les va a pedir algo a cambio. No les va a pedir retornos inmediatos. Sobre todo en la industria del venture capital o emprendimiento de alto impacto, emprendimiento social, un inversionista no necesariamente busca retornos inmediatos o un porcentaje X de retornos en X tiempo, sino busca una participación en el proyecto porque le está apostando a un beneficio a largo plazo, a largo término. Hay inversionistas que les gusta tener control, hay otros inversionistas que no les gusta tener control. Lo más sano siempre es buscar inversionistas que no busquen el control. Al final de cuentas, la visión y la ejecución va a estar en las manos de los founders. Entonces, es bien importante tratar de tener ese control. Y más adelante voy a hablar de la importancia de estudiar a un inversionista antes de ir a hablar con ellos. Y también tienen que entender que un inversionista, al ser socio, también es un ser humano. Y como ser humano tiene las mismas características y los mismos errores y los mismos defectos que cualquier ser humano puede tener. Hay quienes son buena onda, hay quienes son arrogantes, hay quienes van a caer mal, hay quienes son enojones, hay quienes son prepotentes, si hay quienes son súper bien conectados, si hay quienes son más bloferos, si hay quienes son... Entonces, tienen que entender muy bien con qué tipo de persona van a dealiar. Entonces, para aterrizar todas estas ideas que les acabo de decir, quiero que la premisa que se lleven de esta plática es que su pitch tiene que ser lo más sencillo posible. Porque entre más variables le metan o más componentes le metan, van a estar chocando con otra persona en frente de ustedes que puede tener ciertas características que van a crear fricciones entre ustedes. Entonces, entre más simple es mejor porque van a poder tener una empatía o el curso de la plática se va a dirigir específicamente al negocio y no a temas de arrogancia o temas ya personales, temas humanos que son muy naturales. Entonces, al final de cuentas, la relación entre un inversionista y un emprendedor es la misma relación que la de un ser humano, la misma relación que de un socio, la misma relación que de una pareja. El trabajo y todo, y tiene que haber buen entendimiento, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar al pitch. El pitch, que es la presentación. De verdad, ¿qué es lo mejor? Yo he tenido la oportunidad y la suerte de escuchar cientos de pitches en los últimos tres años que he estado trabajando y de verdad la manera más sencilla es... Hay un libro que se llama Pitch Anything, que explica algo que a mí me cambió la vida y entendí bien importante. ¿Por qué? Porque yo también hago pitches de manera constante y cuando necesito levantar dinero para mi fondo, ¿no? Entonces, hay algo bien importante. Ustedes, los seres humanos, tienen un campo de atención de aproximadamente 20 o 30 segundos. Entonces, ustedes tienen que, de alguna manera, captar la atención del inversionista o de su interlocutor en esos 20 o 30 segundos. Porque si en esos 20 o 30 segundos no captan su atención, lo pierden para el resto del pitch. Empiezas a ver el celular, el mail. Entonces, tienen que tener un argumento, tienen que tener una historia que capte tu atención. Si a mí empiezas a hablar de cifras y mire, hicimos el equipo y yo he hecho esto, bla, bla, bla. La gente, sobre todo alguien súper distraído como yo, pierdes el spam de atención, es muy corto. Entonces, la regla de los 20 segundos, de verdad, traten de contar una historia en 20 segundos. ¿Sabes qué? Tengo este problema o en los últimos años he vivido este problema y me está frustrando y quiero cambiarlo. Y ahí es muy interesante porque también el inversionista o su interlocutor, de alguna manera, tienen que entender que ellos escuchan muchos pitch todo el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos van a asociar su rostro con el problema. Ah, mira, esta es la persona que quiere resolver la pobreza en el mundo. Esta es la persona que quiere cambiar la manera en que la gente se comunica en X lado. Entonces, es bien importante contar esa historia que muchos le llaman el elevator pitch. Se llama elevator pitch porque la plática debe durar lo que tardas en subir de la planta baja al piso al que vas y en ese interlapso en el cual tienes que convencer a una persona de que tu idea es importante o vale la pena, ¿no? Entonces, eso es esencial. Ser súper precisos, una historia, hablar del problema y ya. Cuenten el problema que tienen ya. La solución viene después. Causan la intriga. Puta, a ver, hay este problema, ¿no? ¿Cómo lo, y ya como inversionista dices, a ver, pues, ¿qué solución tienes, no? Porque, pues, la neta es que sí es un problema. Y ahora viene la, después voy a profundizar más en el tema del Investors Deck o la presentación. Pero, de verdad, enfóquense en los puntos clave, ¿no? Mercado, oportunidades, cuál es la solución, vislumbrar un poco cuál va a ser el modelo de negocios. Tiene que ser muy rápido. De verdad, es más importante establecer la idea general y después que el pitch o las pláticas con un inversionista se conviertan en un tema de discusión, en un tema de preguntas y respuestas, en el cual ellos puedan profundizar en lo que ellos quieren saber. Porque creo que muchas veces nos ponemos nerviosos cuando vamos a hablar con gente y queremos estar tan seguros que la gente nos entienda, que llegamos con una presentación y llegamos con tanta información que a veces ni nosotros mismos entendemos. Y terminamos confundiendo a la gente y no somos claros. Metemos cifras, metemos proyecciones. Metemos, nada de eso se van a acordar. De verdad, si en un minuto no lograron tener un gran impacto, un alto impacto en sus interlocutores, que en este caso son los inversionistas, va a ser bien difícil recuperar esa conexión. Como me parece mucho más interesante que en vez de estarles dando este tipo de conceptos, voy a tratar de hacerlo un poco más práctico y aterrizarlo a los errores más comunes que yo veo cuando la gente hace una presentación. Y bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? La simplicidad y la última sofisticación es una frase que me encanta de Leonardo da Vinci. De verdad, simple is better. Errores comunes. El primer error, yo creo, entendiendo esta relación humana como socios, entre un inversionista y un emprendedor, es la falta de honestidad. Así como con cualquier pareja que puedas tener, si tú creas expectativas, si tú vendes una imagen de ti mismo que no eres, el día de mañana con tu pareja, en el momento que descubra que no eres esa gran persona, pues va a haber una gran decepción. Sucede lo mismo con los inversionistas, entre la relación inversionista-emprendedor. Hay gente que llega, te vende una idea súper buena, te dice cifras que son equivocadas, que muchas veces ni hacen sentido. Es impresionante cómo a veces ni el tiempo de hacer las matemáticas se dan los emprendedores. Entonces, es ser súper transparente y ser súper honesto. Véanlo también a veces al inversionista como un doctor, ¿no? Un doctor que, si yo voy con el doctor y le digo que me duele la cabeza cuando en realidad me está doliendo el estómago, pues me va a recetar algo para la cabeza o quizás yo no voy a tener la solución para el dolor de cabeza, pero sí la tenía para el estómago. Pero como no quería abrirme, es un ejemplo burdo, pero creo que mi punto es ser transparente para poder ir en el mejor camino siempre con el inversionista. Es muy molesto que en un pitch estás haciendo preguntas y hay gente que de verdad a fuerza quiere tener la respuesta correcta cuando sabemos que no lo saben, cuando son preguntas con trampita para ver cómo reaccionan y a fuerza tienen que contestar, se entercan en un tema y no dejan ir. Otro error muy común es, muchas veces hablan solamente de la solución. No cuentan esta historia y quieren hablar de la solución. No quieren hablar de, o sea, llegan y presentan el negocio directamente, presentan números, presentan mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dejan claro muchas veces cuál es el problema que quieren resolver. Entonces, esto es un poco retomando lo que les había dicho, el tema de explicar la problemática antes que empezar a meter números, etcétera. Otro gran error, creo, es el no investigar bien al inversionista. De verdad, hoy en día, sobre todo las personas que se dedican profesionalmente al tema de realizar inversiones, tienen una buena presencia en Twitter, tienen una buena presencia en redes sociales, tienen sus blogs, constantemente son partes de polémicas o controversias o discusiones tontas que toman lugar en Twitter. Entonces, ustedes tienen que hacer esa tarea de, antes de mandar un DECO, antes de hacer una presentación, tratar de entender la personalidad de un inversionista. Somos malísimos porque en realidad nos exponemos públicamente, casi siempre, en redes sociales. Entonces, no hay un perfil único de inversionistas. Entonces, sería pretencioso creer que con unas cuantas diapositivas les podría explicar cuál va a ser el pitch perfecto. En realidad, traten de entender a las personas con las cuales van a platicar, traten de entender qué les gusta, qué se dedican. Es súper molesto que, por ejemplo, en nuestra página de internet vienen los rangos de inversión que nosotros manejamos, el tipo de proyectos que buscamos, y nos siguen llegando propuestas de inversión para invertir en changarros físicos que buscan inversiones de 5 millones de pesos cuando saben que nosotros invertimos entre 10 mil y 50 mil dólares en negocios de internet. ¿Me explicó? O sea, ese es como la... Es no tener el mínimo interés de investigar la persona con quien estás hablando. Entonces, de verdad, conozcan bien al inversionista. Si no lo pueden conocer bien, busquen referencias, pregunten. Somos tan poquitos, además, en México y en Latinoamérica, somos tan pocos los que estamos haciendo este rollo de invertir y mover capital de riesgo, invertir en proyectos en etapa temprana, que la verdad es que si no dan con nosotros de alguna manera es porque realmente no lo intentaron. Bueno, este es un error muy común, ¿no? El no hablar del business model. Entiendo que muchas veces no hay business model, ¿no? Sobre todo cuando se está tratando de innovar. Pero sí es importante tratar de entender que... Yo a mí me gusta entender que el emprendedor está realmente tratando de encontrar no solamente un modelo de negocio que sea rentable, sino por lo menos un modelo de sustentabilidad, ¿no? Entiendo que hay muchas personas que les gusta emprender en temas sociales, que no necesariamente van a tener un retorno importante, pero al final de cuentas cualquier negocio necesita ser por lo menos sustentable, y necesita operar, y van a necesitar recursos constantemente. Entonces, trabajen también sobre el business model y preséntenlo. Muchas veces no lo hacen y es muy molesto, ¿no? Este es uno... El error número cinco es uno ya para gente... Para proyectos que ya son un poco más avanzados, que es el poco conocimiento de las métricas, ¿no? Es súper molesto cuando una persona llega, un emprendedor llega y... Y te dice, mira, ya llevo un año, llevo un año operando, y no hemos levantado, y necesitamos el dinero para poder crecer ahora sí, e invertir completamente en marketing. Y tienen métricas absurdas, ¿no? O sea, no tienen el mínimo conocimiento de métricas. Costo de adquisición de usuarios, el periodo de vida de un cliente, ¿no? Que es el Customer Lifetime Value. Sus métricas cuando llegan a un pitch son los followers que tienen en Twitter, son los likes que tienen en Facebook. Otra referencia es el número de sign-ups. Dicen, no, es que ya tenemos 80 mil usuarios. Ah, ok. 80 mil usuarios, sí. De esos 80 mil usuarios, ¿cuántos dejaron su email y cuántos interactuaron una vez con tu producto? No, bueno, solamente el 10%. Ah, ok. Bueno, 8 mil usuarios tienes. Sí, 8 mil. De esos 8 mil usuarios, ¿cuántos regresaron a tu sitio y cuántos están constantemente interactuando con él? ¿Cuántos están ahí? No, pues como el otro 10%. Ah, ok, entonces solo tienes 800 usuarios. ¿Me explicó? O sea, sean súper claros. De verdad es lo que le llaman el bullshit, el decir, puta, ¿tenemos 80 mil usuarios? No, no tienes 80 mil usuarios. Tienes 800 usuarios, güey. Tienes 80 mil mails. Pero si no has logrado convertir esos mails a gente que está constantemente usando tu producto y que a cambio te da su tarjeta de crédito, que está pagando por tu servicio, no tienes nada. Son ese tipo de fricciones y ese tipo de cosas que de un inicio... Aquí lo importante no es tanto la mentira o el pretender tener más usuarios. Aquí el tema es la experiencia y el profesionalismo que ustedes demuestran. No está mal tener 800 usuarios. El tema es cómo lo presentas. Si yo veo que tú como emprendedor crees que tienes 80 mil usuarios, estás muy chavo, ¿no? O sea, se ve que no estás entendiendo cómo funciona este tipo de negocios. Poco conocimiento de la industria. O sea, es impresionante la pobre investigación que realizan muchas veces los emprendedores sobre una industria. Creen que con buscar en Wikipedia, con buscar en Google, ahí va a estar la solución. Realmente, sobre todo en temas digitales, en los cuales yo tengo que ver mucho y que en Latinoamérica hay muchas réplicas de negocios que han sido exitosos en otros países. Es impresionante la poca información que tienen sobre cómo operar realmente lo que realmente son los negocios. Llegan con una idea, porque ustedes lo ven en Estados Unidos o lo ven en Europa, que está funcionando súper bien. Y creen que está la solución ahí. Cuando realmente no han investigado, no han hablado con los founders, no han salido a preguntar a los clientes. Es de verdad, es muy decepcionante a veces la poca información que pueden llegar a tener los emprendedores del negocio que quieren emprender. Entonces, de verdad, más que crear un producto, más que inventar números o más que buscar eso, demuestren un conocimiento impresionante sobre la industria. De verdad, la mayoría de las preguntas en un pitch, en la sesión de preguntas y respuestas, van dirigidas a probar el conocimiento de la industria. Porque a final de cuentas, como inversionistas, ustedes tienen que entender que nosotros no vamos a operar los negocios. Y no conocemos a fondo cada una de las industrias. Si en verdad nuestra intención fuera conocer todo, nosotros seríamos los emprendedores y nosotros realizaríamos, ejecutaríamos los negocios. Entonces, es mucho más importante el tener un buen conocimiento de la industria que el tener buenos números o el de mostrar proyecciones atractivas. Esto va un poco de la mano con la arrogancia. Podría hablar dos horas sobre la arrogancia y sobre el tema. A final de cuentas, aquí estamos tocando el tema de la batalla de egos. La batalla del inversionista que se cree muy fregón porque ha tenido cierto track record. Y la arrogancia del emprendedor que ha logrado X número de cosas. O algunos que no han logrado nada, pero que se creen muy fregones. Y está bien. Hasta cierto punto, cierto nivel de arrogancia está bien. Porque yo creo que todos los emprendedores somos arrogantes, de alguna manera. Porque creemos que podemos. Ya nada más con el puro hecho de creer que podemos y que nosotros vamos a hacer la diferencia y que nosotros vamos a cambiar el mundo. Tenemos ahí una pequeña base arrogante. Pero aquí el tema es, muchas veces en un pitch se van a enfrentar con inversionistas que los van a probar psicológicamente. A mí me encanta probarlos psicológicamente. Y a veces hago preguntas que parecerían fuera del lugar o que parecerían que no estoy entendiendo su pitch. Pero muchas veces, si yo lo único que les preguntara fueran preguntas que ustedes tienen perfectamente estudiadas y que tienen bien, que han trabajado, para mí sería muy difícil leer su personalidad o leer ciertas cosas, ciertos rasgos psicológicos de ustedes. Al final de cuentas, ustedes tienen que entender que los inversionistas que realmente se dedican a esto, están buscando gente talentosa. Gente talentosa con la cual puedan trabajar. No grandes ideas que vayan a tener retornos multimillonarios. Entonces, lo que realmente busca al inversionista es al emprendedor o al equipo de emprendedores. Que es lo que habían estado hablando en la plática anterior. Es realmente encontrar ese equipo de personas con las cuales yo quiero trabajar, con las cuales me enamoré de su idea y con las cuales quiero lograr cosas grandes. Entonces, si psicológicamente veo que te hago una pregunta y me tuerces la boca o me pelas los ojos o te enojas o noto frustración de tu parte, a mí me da mucha información de ti porque me doy cuenta que el día de mañana que estés con un posible cliente o que estés con un posible socio, vas a tener ese tipo de reacciones cuando te quieran destruir. Al final de cuentas, nuestra tarea al escuchar un pitch de ustedes es destruir el pitch. Es literalmente destruirlo. No es por arrogancia, no es por ser cagante. Es porque queremos destruir el pitch para ver qué tanto conocimiento tienen ustedes de lo que quieren emprender, de la industria y de cómo piensan llevarlo a cabo. El pitch es un enfrentamiento entre la idea romántica de una idea y tocar la realidad para poder ejecutarlo. Esa es nuestra tarea. Entonces, de verdad, conserven una actitud calmada. Busquen que la arrogancia no se apropie de ustedes porque el día de mañana lo único que va a causar es fricción desde el momento número uno con ese inversionista. Y por más buena que sea la idea, por más interesante que sea el mercado y por más prometedor que pueda sonar todo, si no hay una química, si no hay un click entre el inversionista y el emprendedor, no va a suceder. Por lo menos uno con ese inversionista. Y en México y en Latinoamérica hay muy pocos inversionistas todavía. Entonces, hay que tener un approach mucho más inteligente. Esto va un poco de la mano con el conocimiento de la industria que es el poco estudio de la competencia. Pero hago la nota un poco rápido porque de verdad, de 100 pitches que escucho, por lo menos la mitad, tienen un muy pobre estudio de la competencia. Por ejemplo, yo cuando acostumbro a escuchar un pitch, estoy escuchando y hablan de la competencia y me practican de la idea. Lo primero que hago, en el momento que me están hablando, es buscar en Google alguien que está resolviendo lo mismo. En Crunchbase, en AngelList, en Google. Y siempre aparecen más opciones. Y dices, oye, ¿ya conoces a esta competencia? Ay, no, de ellos no había oído. Se ve muy mal, ¿no? Entonces, es un error muy común que deben de tratar de evitar. Al final vamos a tener como sesión de preguntas y respuestas. Voy a tratar de ir más rápido para que sea más dinámico esto. Hay mucha gente que se la pasa leyendo blogs de emprendimiento y creo que diario veo en mi Twitter o veo en Flipboard o en Sight, veo artículos que dicen las características que tiene que tener el emprendedor, los 10 puntos que busca cada inversionista, los 10 errores que cometen los emprendedores al hacer un pitch. Estudiar esto en realidad no les va a servir de mucho. Y muchos ya abusan de las palabras como pasión, como somos muy trabajadores, somos los más baratos, tenemos un MBA, tenemos maestrías. De verdad, esto no ayuda a mucho. Decir que tienes pasión y hace dos segundos me acabas de mostrar que tienes poco conocimiento de la industria o que no conoces bien tu competencia, qué pasión puedes tener, me explico. O sea, qué tan realmente concentrado estás en conocer al máximo algo sobre lo que quieres emprender. Entonces, la pasión no se demuestra diciéndolo o poniéndolo en una presentación. Se demuestra realmente en el momento en que interactuamos y que vemos qué conocimiento tienen de la industria. Somos expertos en social media. Mira, tengo 100 mil followers en Twitter, ¿no? Soy un chingón. Todo el mundo me sigue. Sé perfectamente cómo empezar un producto desde cero y llevarlo. Si vienes conmigo y tienes métricas pobres y tu rate de conversión de sign-ups, usuarios, tu costo de adquisición es muy alto, etcétera, por más que hayas tenido campañas exitosas, de nada me va a servir. Aquí lo que quiero demostrar con esto es que los títulos o la experiencia previa no va a ayudar tanto si en el hecho o en este proyecto en concreto no se demuestra realmente toda esta validación o todos estos títulos que pretenden presumir, ¿no? El tener maestrías o doctorados, de verdad, yo que no tengo ni maestría ni doctorado, tengo una licenciatura y ya, me he topado muchas veces con gente que te llega con PhDs, que te llega con MBAs, y pues que son muy buenos, ¿no? Que han estado en Stanford, que han estado en Harvard, que han estado en Oxford, y pues de repente están hablando conmigo y pues, ¿y este güey qué, no? Yo tengo mucho más experiencia y tengo mucho más conocimiento. Pero, de nuevo, de nada sirve tener toda esta experiencia si en tu proyecto no has demostrado el conocimiento necesario, sobre todo cuando innovas, ¿no? Porque pues cuando innovas, realmente qué PhD puedes tener sobre algo que realmente no conoces. o al final de cuentas, de nada va a servir que tengas todos los títulos del mundo si el performance o el performance de tu proyecto ha sido muy pobre, ¿no? No ha tenido el engagement, o las métricas son bajas, etc. De verdad, a mí, por lo menos a mí, no me causó un gran impacto. Esto es un poco más para los que quieren emprender en temas digitales o en temas sociales. Existe una plataforma que se llama AngelList. De verdad, creo que uno de los grandes errores es cuando, o sea, si a mí un emprendedor llega en emprendimiento digital y no tiene ya su perfil en AngelList, para mí, o sea, para mí, es otra indicación más de que no está haciendo bien su chamba. AngelList es, yo creo, hoy en día la base de datos más importante de inversionistas, Ángeles inversionistas, fondos de venture capital en el mundo. Tiene ya una información súper interesante en el cual yo, si yo, por ejemplo, quiero crear una empresa de cloud o de big data o de e-commerce, yo con solo teclear el país o la industria, me van a aparecer una base de datos de Ángeles o de inversionistas que están interesados en ese tipo de industrias. Entonces, es bien importante que lo tengan y no tener un perfil en AngelList es un gran error. Bueno, otro error es el no hablar del equipo, ¿no? Como les decimos, de verdad, es un cliché ya y se oye tantas veces que pareciera falso. pero lo que más nos importa o lo que más les importa a los inversionistas que realmente se dedican a esto y que viven de esto es el equipo. Muchas veces también nos llegan proyectos en los cuales solo es un emprendedor o el emprendedor es el dueño del 100% y solo tiene gente subcontratada. Cuando no hay incentivos, cuando no hay esas ganas de trabajar como equipo, es muy factible que el proyecto no vaya a salir. De verdad, es muy pretencioso el creer que uno solo va a poder sobrellevar la carga emocional, física, psicológica de lo que significa emprender. Los ups and downs, las altas y las bajas son tan fuertes, es una verdadera montaña rusa que no cualquier persona puede entender y hay muchas veces, yo que tengo dos socios, hay veces en los cuales yo no estoy bien, me siento mal, estamos pasando por dificultades y mi socio es el que se tiene que poner la playera y levantar al equipo, aunque él sea más financiero y yo sea más legal y más de negocios, me explicó, aquí no importa realmente el expertise de cada quien, aquí lo que importa es cómo juntos como equipo van a superar los problemas, o sea, somos seres humanos y te peleas con tu novia, sucede una tragedia en tu familia, te fue mal, hay tantas variables en este mundo que pueden complicar nuestro día a día que es bien importante tener a alguien en quien confiar y con quien trabajar, entonces si no hablan del equipo, si no hablan de la relación previa que existe, entre ustedes, si es un equipo creado en un Startup Weekend o es un equipo creado en X concurso, es muy poco probable que vaya a fructiferar porque los acabas de conocer, ¿no? Entonces, hablen del equipo, hablen de las aptitudes, sean concretos en las aptitudes de cada integrante del equipo pero no lo pasen por alto. La 3 y la 14 ya un poco las mencioné, o sea, no pueden entenderse como referencias de éxito o de tracción, los followers que tienen en redes sociales o la interacción que tienen en redes sociales, de verdad, no sirve de nada. Lo único que cuenta aquí es el crecimiento, cuántos clientes están teniendo, cuántas ventas están teniendo y cómo el proyecto está creciendo y qué impacto tiene la sociedad. Si eso no lo pueden medir, no están haciendo nada. Otro tema que toma casi el 50% de la discusión en una sesión de preguntas y respuestas con un inversionista es el tema del compromiso de los founders. Aquí es donde realmente sale donde no vienen muy bien preparados los founders y es donde sale la mayoría de la verdad. Cuando hablas con gente que es muy joven o que tiene un muy buen trabajo o que tiene un muy buen sueldo, cuando les preguntas oye, bueno, entonces, ¿vas a dejar tu trabajo o no lo vas a dejar? ¿Cómo piensas enfrentar todo esto? No, bueno, yo voy a estar parcialmente pero voy a tener contratados a dos personas y además me voy a pagar un sueldo de aquí. No voy a estar 100%, pero pues es que yo tengo que comer. Tengo una familia, tengo dos hijos y pues no puedo dejar solamente mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí es bien importante. Entendemos que hay muchas veces que la situación o las situaciones personales no permiten enfocarse 100% en un proyecto, pero sí tiene que haber, sí sí tiene que percibir el compromiso y las ganas de arriesgar, ¿no? También aquí entra mucho el tema de los sueldos, el tema de la participación en el negocio, cómo se compensa, ¿no? No puedes buscar tener un súper sueldo y después querer tener la mayor parte de la compañía si no vas a tener el mismo compromiso. Aquí recuerden que es riesgo-beneficio. La relación riesgo-beneficio va muy de la mano. Entre mayor riesgo, mayor va a ser el beneficio. Mayor va a ser la incertidumbre por la cual vamos a pasar. Pero es bien importante tener ese balance y sobre todo leer que nosotros podamos percibir que ustedes puedan transmitir a través de todas las preguntas que va a haber muy directas que realmente están comprometidos con el proyecto. A mí, en lo personal y muchos de los inversionistas que he escuchado, empezar una presentación con un demo no me parece la mejor idea. Porque no entendemos muchas veces cuál es la problemática. Por eso siempre digo que empiecen explicando el problema de manera muy concisa y ya después muestran un demo o muestran un video. Es súper molesto cuando escuchas un pitch y antes de la introducción lo primero que es le ponen play al video y ya creen que con ponerle play al video ya vamos a entender cuál es el negocio y se va a querer invertir. Entonces, no empiecen con un demo, empiecen con la explicación del problema y ya después el demo es la solución al problema. ¿Me explicó? Aquí va a haber el último que yo considero errores el pedir un convenio de confidencialidad o un non-disclosure agreement. Sé que muchas personas tienen miedo de que la idea sea robada. La verdad es que el 98% de las ideas que escuchamos nosotros tienen un componente de propiedad intelectual bajísimo que las barreras de entrada a nivel de propiedad intelectual no son tan no son tan altas entonces es como una muestra de desconfianza o sea, de verdad nos llega todo el tiempo mails de oye, quiero presentarles pero primero tenemos que firmar un NDA un convenio de confidencialidad eso realmente genera un poco de fricción y creo que no es el mejor approach creo que pueden hacer una presentación muy básica sin tener que entrar en detalles de propiedad intelectual que pudieran poner en riesgo su idea pero de verdad es una práctica arcaica y se ve muy mal y bueno ya para resumir me explicaron que muchos de ustedes van a presentar mañana ante jueces o ante inversionistas algunos de sus proyectos tratando de ser súper conciso yo soy yo soy de la preferencia de como esto tiene que ser conciso y tiene que captar la atención de un inversionista de manera rápida es tener un deck un investors deck o una presentación súper sencilla con los pies en la tierra que demuestre los siguientes puntos 5 diapositivas 6 diapositivas máximo motivación o propósito de emprender qué es lo que más los está moviendo por qué quieren hacer esto por qué van a estar dedicados realmente en el momento que hay una conexión humana entre el emprendedor y el inversionista la manera en cómo trabajar juntos se busca pero si no hay ese click esta motivación el vender la idea el levantar una pasión o el despertar una pasión en su interlocutor es bien importante hablar de los integrantes del equipo de fundador ya se los comenté hacer una descripción muy concreta del problema que se busca resolver hablar de la solución del problema ese es el modelo de negocio su sustentabilidad no siempre va a ser un negocio viable pero sí puede ser sustentable los emprendimientos sociales tienden a buscar a veces no necesariamente ser rentables sino por lo menos contar con el flujo de efectivo que puedan mantener las operaciones y el crecimiento para tener un mayor impacto social y para los que ya han empezado para los proyectos que ya llevan cierto camino es súper importante hablar de las métricas la atracción y demostrar que realmente hay algo que está yendo bien y si no por lo menos llegar con la inversión y decir he estado haciendo esto tengo muy mala atracción pero estoy consciente que me está fallando por esto y necesito tu ayuda para esto pues muchas gracias ahí están mis datos para que me puedan contactar creo que lo más interesante sería hacer la sesión de preguntas y respuestas y ver cómo puedo yo ayudarles ¿podrías dar un ejemplo de 20 segundos de un pitch para que así como que lo entendamos porque por ejemplo me encuentro un inversionista veo que hay un inversionista vamos a subir al elevador y le digo oye X persona oye Sergio sabes que estoy enfermo de que cada que pida un taxi se tarda horas en llegar y me llega un taxi que huele a pipí me vuelve loco cada vez que tengo eso ¿no? entonces para mí ya nada más transmitiste el problema ¿me explicó? entonces sí a mí también me caga no sé qué pues mira tengo esta aplicación con la cual puedes pedir desde tu celular un chofer que va a llegar en un coche bueno que no va a ser un taxi que huele feo un Zuru va a llegar un BMW por ti y y pues va a pasar pues me explico ahí está resolviendo ese problema ¿no? desde tu móvil sin tener que hablar nada más con poner tu ubicación va a pasar por ti un chofer vestido de traje con en un BMW ¿no? voy a decir ay wey ¿cómo le vas a hacer? ¿no? o sea en su momento de alguna manera Uber a quienes conozcan Uber ¿no? que es una aplicación para pedir taxis en todo el mundo pues alguna vez tuvo que tuvo que explicar la necesidad de tener un servicio eficiente rápido y además con clase ¿no? a mí por ejemplo Uber además de su practicidad a mí me encanta el tema de poder viajar en un coche bueno limpio y además el costo ¿no? y ahí es donde empieza toda la conversación oye pero puta ¿cuánto te va a costar eso? no pues mira he descubierto que si en cada país logro deals con arrendadoras de coches que por volumen me dan un precio preferencial sobre los coches lujosos pues vamos a poder este esto puede ser rentable si tenemos si cada coche nos genera X retorno y es una plática completamente distinta porque ahí el inversionista dice puta si es cierto ¿no? siempre a mí o a mi hijo lo va a recoger un zuru ahí que huele a pipí ¿no? ¿cómo le hago para que sea seguro y además este pues esté padre ¿no? y pues ahí empieza ahí empieza el diálogo ¿no? tienes que captar la atención muy rápido si vas si vas oye mira es que tengo un proyectito estoy buscando 100 mil pesos estoy buscando 100 mil dólares para poderlo levantar y ya o sea en el momento que llegas con necesidad y que tienes un proyectito o que quieres o que tienes la idea o nada hablen de un problema hagan consciente al inversionista o al interlocutor de que existe un problema y él solo va a tener la curiosidad de cómo resolver ese problema y es ahí donde tiene su atención por el resto del tiempo ¿qué tan factible consideras que pueda servir o hacer un decías mostrar un demo pero hacer un video un video speech o pitch perdón ¿crees que funcione? o sea donde expliques el problema la solución y el demo de la aplicación a mí no me gusta porque yo me distraigo mucho y muchas inversiones se distraen yo el demo si lo utilizaría o el video lo utilizaría pero ya después cuando te preguntan oye pero ¿cómo funciona? y ahora sí ahí te va el demo o sea primero dices la magia cuando hay un mago cuando hay un mago ves hace el truco y dices wow ¿cómo lo hizo? y después busca la explicación yo creo que no importa tanto el 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 qué tan bueno eres para hablar si sabes manifestar un problema y eres honesto si hablas con honestidad o sea de verdad no es como que no es como que somos o no es como que los inversionistas son malas personas que nada más quieren destruir a la Shark Tank o a la Dragon's Den que parece que que parece que hay una una un constante conflicto entre el emprendedor y el inversionista cuando que realmente somos dos puntos complementarios los emprendedores necesitan al inversionista ¿por qué? porque el inversionista es quien se va a encargar de entender la parte financiera y comercial de su negocio y por otro lado nosotros si no existieran emprendedores pues no tendríamos chamba ¿no? o sea ¿en quién inviertes? ¿en qué ideas inviertes? entonces es más bien una comunión más que un o sea hay muchos inversionistas que tampoco saben hablar bien me explicó nada más porque pues llevan escuchando piches mucho tiempo pero pero yo yo creo que lo importante es la comunicación y la interacción humana que se realice más que el wow ¿no? hay muchas veces a mí a veces los que hablan muy bien me preocupan o sea no que me preocupen pero pero son con los que tienes que tener alerta porque son muy habladores muy bloferos saben vender aire ¿me explico? o sea un vendedor son o sea hablan muy bien entonces a mí me gusta más y por lo que sé la mayoría de los inversionistas les interesa más la conexión humana y el cómo te despiertan una pasión más que tus habilidades para hablar o para presentar ¿empezamos así? ¿empezamos así? hola Sergio buenas tardes hola mi pregunta es ahorita al final pues ya vi que eres venture capitalista y pues más bien yo lo que te quería preguntar era si más bien yo estoy empezando algo que pues más bien debería buscar un ángel inversionista pues al principio dijiste lo de las métricas que no son importantes bueno no es importante que cuántos followers tengo en twitter que cuántas personas me me mandan mails y pues al final de cuentas yo no tengo métricas así como para decirte apenas estoy empezando y decías también lo que busco es impacto ¿qué es impacto para ti? Mira en primer lugar yo creo que algo que tienen que tener claro todos es que el primer approach con un inversionista no necesariamente tiene que ser para pedir dinero creo que ese es un gran error el momento en el cual te pones una posición inferior en el cual tú necesitas más de lo que la otra persona te necesita en una negociación no estás al mismo nivel me explico si llegas a pedir dinero luego creo que la mejor manera es llegar y contar tu historia llegar y contar tu historia así de fácil de verdad es súper sencillo no tiene que ser tan elaborado puede ser muy simple oye sabes que tengo esta idea obviamente no tengo métricas no tengo desarrollado el producto y sobre todo cuando es la fase de idea es mucho mejor ser todavía más simple me explico oye sabes que tengo esta idea tengo este problema que me está rompiendo la cabeza y quiero cambiarlo ¿qué me recomiendas? tengo a dos compañeros que les platiqué la idea les encantaría trabajar conmigo ¿qué puedo hacer? y ya me explico ya no vas a pedir dinero luego luego para eso para eso hay aceleradoras hay programas gubernamentales que apoyan a eso que son muy distintos si lo que quieres es decir un inversionista pues si tienes que tener ya algo más de tracción pero nosotros en mi caso ha habido tanta gente en esta vida que me ha ayudado y que me ha guiado cuando la he estado cagando o cuando me he estado equivocando de camino que a mí lo que me gusta hacer es que si se acercan conmigo es pues tratar de encaminarlos y decirles mira yo creo que debería ir por aquí o voy a hablar con esta persona ¿sabes qué? voy a tratar de ponerte en contacto recuérdame y te hablo y ya ese fue el primer contacto me explicó pero tu idea tu 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 transparencia en la cual yo puedo percibir esas esas ganas de que realmente querer realizar algo pues ya tienes esa interacción de dos minutos que puede ser mucho más valiosa que veinte minutos de proyecciones financieras que nada más van a hacer que le caigas mal a alguien ¿no? Exacto ¿por ahí ya había alguien? Bueno gracias por los tips a mí me gustaría preguntar cuál es si hay algún inconveniente de salirse de una estructura convencional de una presentación o sea por decir este este es mi problema esta es mi solución y este es mi modelo de negocio o sea qué tal si uno quiere ser como un poquito más creativo o más como contarlo de una forma más natural sin necesidad como de tener como ya ese esa presentación tipo proyecto universitario de problema solución y todo eso Pues mira yo realmente creo que no hay reglas o sea cada persona es distinta y también cada inversionista es distinto yo creo en la simplicidad porque entre menos variables le metas a tu forma de presentar es menos posible que tengas fricciones con tu interlocutor ¿me explico? si eres creativo y llegas y te pones un sombrero de mariachi y dices no, si quiero mariachis a domicilio VIP ¿no? o sea la manera en la que presentas o la manera en la que te comunicas puede crear fricciones con otra persona que igual no le gustan los payasos o no le gustan entonces yo creo que yo no creo que haya una regla no creo que haya una única manera de hacer las cosas siempre y cuando sea yo creo que lo único es tratar de transmitir tu proyecto tu problemática tratar de transmitir tu situación y encontrar del otro lado alguien receptivo a eso entre más variables de metas no digo que está bien o mal pero corres el riesgo de tener más fricciones con esa persona que pues puede impedir ya continuar la comunicación para siempre ¿no? lo hacemos por filas entonces hola ¿qué tal? mencionaba sobre el conocer a los inversionistas ¿no? uno tiene una idea pero no sabe a quién presentarla primero porque no tiene como tanta información sobre esto porque bien lo mencionas ¿no? uno no hace su chamba para buscar los inversionistas o los fondos ahora me decías hay que conocer al inversionista también para saber a quién presentarle o sea ¿cuáles son los parámetros que debemos de tomar los emprendedores los que tenemos alguna idea para poder seleccionar de mejor manera esos inversionistas que puedan tener un mayor porcentaje de aceptación hacia nuestra idea o sea ¿qué parámetros? los startups que ya han apoyado o a los que ya han invertido si están en... información es poder ¿no? creo y entre más puedas saber de la persona play the player ¿no? hay esta frase famosa o sea si sabes que a una persona le encanta y escriben su blog sobre tecnologías sobre clintech o sobre sobre la nube o pues es mucho más probable que la plática va a ser mucho más perseverante con el con el inversionista que le interesa eso ¿no? ahora no sé no hay reglas es simplemente pues trata de saber lo más que puedas ¿no? Google redes sociales blogs las notas que han sabido las entrevistas que esas personas han dado muchas veces también nosotros por pretenciosos y por mamones en nuestras entrevistas hablamos de más y nos abrimos de más ¿no? en lugar de guardar como el el secreto que nos pudiera caracterizar entonces cualquier información que tengas es bien importante que la utilices la verdad no sé es un tema de no viene en Google esto por ejemplo en tu experiencia y en base a los proyectos en los que tú has invertido directamente ¿te has guiado sobre alguna tendencia? ¿sobre algún mercado en específico? pues mira nuestra nuestra tesis es en proyectos digitales web móvil en startups de internet ¿no? básicamente si por más que me caiga bien una persona si me llega con una propuesta para invertir en en tienditas en tiendas de abarrotes pues no lo voy a hacer o sea de verdad es un tema de oye a ver este güey le gusta esto ha hecho esto esto y esto ¿cuál puede ser el mejor approach? es un trabajo intelectual que tienes que hacer ¿no? nadie va a poner en su blog me encanta cuando vengan háganme el pitch así 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 me gusta esto esto y esto o igual hay gente que es así pero por lo general no lo es gracias comentabas durante tu presentación que cuando llegan las personas o bueno los startups tú los buscas en ciertos portales o en ciertas páginas aparte de google una comentabas angel list y aparte dijiste otra no las podrías compartir pues angel list puede ser crunch base puede ser pues esas básicamente yo angel list es lo que ya uso es como mi google para cuando estoy escuchando un pitch y la última por ejemplo hay convocatorias que dicen esto es como una convocatoria para empresas que tienen un proyecto social ok pero por ejemplo en mi caso tiene que ver con internet pero también resuelve algo social entonces ¿cómo determinar qué problemática dentro de las grandes o grandes como no sé géneros exacto géneros es donde entra el mío porque escucho muchas propuestas pero dicen ajá y yo ¿dónde voy? si voy aquí voy allá voy acá entonces por desconocimiento digo a lo mejor no nada me pasa a mí sino le pasa a muchos que estamos emprendiendo es así ¿de qué onda? mi proyecto es social es de esto es del otro es del aquello pregunta oye ve y pregunta busca gente que se dedica a esto oye ¿cómo catalogarías mi proyecto? ¿en qué rama crees? o sea de verdad muchas veces creo que la solución está en ser un poco humildes y en preguntar a mucha gente si tú le preguntas a muchas personas algo puedes hacerte por lo menos puedes darte cuenta de cómo están percibiendo esas personas eso si no sabes en dónde encuadras pues así como le preguntarías a Google pero como Google quizás no te va a dar la respuesta pues ve investiga los blogs que hay investiga a la gente que se dedica a esto y pregúntales mandales un mail oye ¿qué opinas de esto? ¿en dónde crees que encuadra? y ya o escribe al inversionista directamente aquí el lanzado el que se quita el que no piensa en puta ¿qué van a decir? van a pensar que soy un estúpido bla 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 es la gente que más logra o sea de verdad muchas de las cosas que he podido lograr han sido por pura curiosidad y por ir a preguntarle a la gente y casi siempre te encuentras con la sorpresa que hay gente que está dispuesta a ayudarte porque le han ayudado en el pasado que hay gente que va a decir este estúpido igual y si va a haber uno pero ya sabes que con él no vas a trabajar ¿me explico? entonces ya estás del otro lado bueno lo del pitch está muy claro y eso de intentarlo pues el no ya lo tengo no se pierde nada intentándolo ya hasta Coca-Cola lo dice el no ya lo tengo lo que me llama la atención es que se nos da mucho la improvisación y como que el emprendedor no quiere hacer un plan de negocios no voy a llegar con un plan a la presentación eso ya se entendió pero yo creo que sirve hacerlo porque me doy cuenta de muchas cosas que debo prever antes de que ya sean errores y entre más tarde salen a veces son más costosos o ya no hay ya no hay solución es que yo creo que nadie ha dicho que no tengas que hacer un plan de negocios es simplemente si lo vas a presentar o no en tu encuentro inicial con una inversión si a la inversión te le interesa ahora sí suéltale todos los números y hasta es bueno que lo tengas trabajado seguramente va a estar mal o no va a ser no va a ser completamente preciso pero nadie dice que no lo hagas al contrario es parte de la industria del conocimiento de tu proyecto de la pasión que tienes que demostrar pero si a mí me interesa trabajar contigo y me interesa tu proyecto decir oye ¿cómo piensas gastarte la lana? ¿o qué piensas hacer con esto? ¿ya pensaste en esto esto y esto? y ahí es cuando el plan de negocios hace sentido si a eso iba no va a ser para la presentación pero me va a servir para preparar mi pitch todo suma exactamente tenemos tiempo todavía uy dos preguntas más tres preguntas más buenas tardes bueno yo como emprendedora si no doy a bueno si no si no pido que me firme ¿puedes hablar un poquito más por ti? si no pido que me firme en un NDA dijiste un NDA convenio de confidencialidad ¿cómo puedo proteger mi idea? ¿hay alguna forma de proteger esa idea? o sea que si yo voy y te la expongo y de repente o me entero de que la mejor manera de protegerla es no decírsela a nadie pero ya te la dije a ti ¿no? shit happens o sea o sea no hay nada que yo pueda hacer por eso también trata de ir con inversionistas que tienen buena reputación o que profesionalmente se dedican a esto de verdad si un inversionista se dedicar a robarse ideas o a ejecutar las ideas de todos los proyectos que escucha uno físicamente no puede económicamente lo veo muy poco viable y o sea por eso por eso tienes que buscar tienes que informarte sobre la gente a la que le vas a platicar por eso es muy importante llegar muchas veces con referencias hay emprendedores que ya han trabajado con esos inversionistas entonces pues busca busca llegar por referencia ¿no? no googlees y te salió Pepito Pérez inversionista en Mexicali no porque tenga nada con Mexicali pero por decir un ejemplo pues y si vas y le cuentas y le cuentas toda tu vida pues es ya me pasó una vez con un fondo reconocido un emprendedor que tuvo habló mandó su pitch y el asociado no el fondo pero uno de los asociados que recibió la presentación a los cinco meses lanzó su negocio igual que este chavo entonces si pasa pero así como vas caminando en la calle y te asaltan mala suerte gracias entre más previsora seas mejor te puede ir y ya una última voy a después de terminar podemos platicar si quieren para no interrumpir la cita tan abruptamente hola Sergio bueno tenía algo en relación con lo que dijo ella pero esto es como un poquito más atrás o sea el tema de conformar los equipos de trabajo que es algo que también mencionaste un poco entonces por lo que veo es el tema del robo de ideas cuando tú estás conformando un equipo de trabajo y se habla mucho aquí de las células colaborativas y todo esto o sea hasta qué punto o tú qué recomiendas cómo recomiendas sondear a esta gente porque bueno sin ofender vivimos en México en la cultura de la piratería y del gandall y todo esto o sea de alguna manera también hay un riesgo porque hay una cultura entonces cómo tú te has enfrentado o cómo tú recomiendas sondear justo a la gente bajo un expertise que te convenga y no correr o correr menos riesgos creo que recaería mucho sobre lo que ya dije o sea la reputación buscar sobre esas personas aquí puedes decir de México la empresa más grande que se dedica a clonar negocios en todo el mundo son alemanes entonces no sé qué no es un tema de región puede ser suerte o sea búsquenle y echense una oración para que no les roben la idea y ya ¿ya hay tiempo de una más o ya no? ok bueno voy a estar por acá y muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias Sergio y pues bueno les voy a estar contestando más preguntas van a andar por aquí todavía un buen rato y otro fuerte aplauso por favor aplausos